Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Y es dando a todos que tú te nos das Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Maestro ayúdame a nunca buscar Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser comprendido como comprender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Adiós Adiós